Ya llegué, aquí está lo que me pediste ¿Qué? ¿Y dónde dice aquí coronas? O cervezas, ¿dónde dice cervezas? Pues es que tú me pediste cervezas Pero fui a todas las tiendas donde ven cervezas Y ya no hay Se me hace que como hizo mucha calor Se acabaron las cervezas Así que si querías, ya no hay ¿A poco así? No hay ya, ya fui a todas Y de verdad que ya fui Oh, porque sí, pues ahora hizo mucha calor pues Y pues yo también tenía yo sed, ¿ves? Pero entonces toda la gente ya me ganaron las cervezas Hubiera sido en la mañana Si querías tomar unas cervezas hoy Tenías que ir en la mañana Porque hoy había mucha gente Y se acabaron las cervezas Ya no hay nada ¿Pero segura que fuiste a todas las tiendas? Sí, fui a todas las tiendas y no hay cervezas Madre Entonces si hubiera ido temprano, ¿no? Temprano hubiera sido porque ahorita se acabaron Cuando apenas salí del trabajo hubiera yo pasado, ¿no? Que dije yo pues más tarde voy Pero sí como hizo calor pues Y yo pienso que la gente tenía sed también, ¿no? Y pasaron todas Por eso es que si ahorita quieres ir a la tienda Mejor ni pierdas tu tiempo Ya no vayas porque yo ya fui y no hay ¿De veras? No me estás echando mentiras Ya no vayas porque ya no hay Es que yo quería yo una cerveza pues Quería yo relajar mi cuerpo Porque trabajo de lunes a sábado Y pues quiero descansar, ¿ves? Es mejor este... La leche que traje porque pues acabó Ya no hay Así que ni vayas Ya no... Ya no y ni salgas Porque ya no este... Ahí ya no vas a encontrar ¿Pero ahí sería lo que sea para tomar con mi leche? Sí Ok Pues ya